Y nosotros seguimos acá con mucho más de Noticias Glovisión Espectáculos Pero esta vez tenemos a Gaby Sierra en directo del Poliedro de Caracas Gaby Así es, Ronald y Gaby 8 con 28 minutos La noche, nosotros continuamos en el Poliedro de Caracas A la espera que Fito Páez se suba al escenario Pero me he encontrado un verdadero fan de este artista argentino Michael Melave, bienvenido a Glovisión Muy bien, me comentabas que eras super fan de Fito Y me podías decir, esas tres canciones que no pueden faltar hoy en el concierto No, hay varias, por supuesto Las famosas mariposas están en el color Pero está, dar es dar, pero está al lado del camino Y por supuesto el amor, después el amor Que es lo que venimos a escuchar en este tour tan esperado por todos los fanáticos Así es, 30 años después de este importante disco Y que además hoy vienes a disfrutar ¿Quién es ese mejor momento para venir acompañado a este concierto? ¿Con quién viene Michael? No, venimos con un montón de gente que es, no solamente fanático de la buena música Sino que además venimos a este Poliedro que teníamos tanto tiempo A disfrutar de este escenario tan bonito en nuestro país Y definitivamente a cultivar la cultura, la música y la buena vibra ¿Y cómo nació ese amor por el rock argentino? ¿Cómo inició este seguimiento al cantante? No, yo creo que tenemos muchos años de sabernos hermanos latinoamericanos Y el rock latinoamericano es parte de esa música que nos recuerda a quienes somos Y que nos alentra a esas raíces que tiene mucho tiempo Y que hoy Fito viene a la inmemorada y a lo que hablamos Así es, luego de 10 años regresa a nuestro país Que nosotros nos vamos a quedar acá cantando Que no nos van a escuchar Pero sí muy pendientes en las pantallas de Globovisión Para traerles más detalles desde el Poliedro de Caracas Muchísimas gracias Michael Y a esta hora cuando son las 8.30 minutos Hay que recordar que este año también regresa el Festival de Cine Español En el espacio plural de Trasnocho Cultural Así que vamos a ver todos los detalles La programación de este año del Festival de Cine Español es muy variada Vamos a tener 7 películas que representan lo mejor del cine español reciente De los años 2021-2022 Es una muestra variada que tiene comedia, tiene drama, tiene temas sociales, tiene temas humanos Que estoy seguro que va a gustar muchísimo al público que vaya a disfrutar de esta muestra Los 7 títulos que presenta el Festival este año son A Tototren, Alcarrás, Cinco Lobitos, Competencia Oficial, El Buen Patrón, El Vientre del Mar y Mediterráneo El día 29 de octubre vamos a hacer una proyección en la plaza Los Palos Grandes Con la película Verano del 93 Es una película de corte familiar, una comedia Al atardecer ya, apenas se haga de noche, vamos a poder proyectar esta película que estoy seguro también Y bueno, en ese contexto tan mágico y tan particular será disfrutada y es otra forma de aproximar A los que me han regalado, me estiman mucho Realmente a partir del próximo jueves 20 de octubre a disfrutar en Trasnocho Cultural Fundamentalmente esta muestra que estará al menos por dos semanas Mostrándonos una película diferente cada día, acercarnos a los marros del cine español Así que no dejen de hacerlo, venga, es una oportunidad maravillosa Esta edición además será un homenaje al director español Víctor Erice Y a su trayectoria en la industria del cine Kelianji Lira, Globovisión Todas esas ayudas que no vives, son siempre perfectas, son ideales Gracias Kelianji por este material, nosotros volvemos al concierto de Fito Páez Porque Gaby también tuvo la oportunidad, Ronald, de hablar con todas las fanáticas No solo con los invitados, sino que también habló con los fanáticos justo antes de entrar al poliedro Deben ser muy rockeros Claro que sí, así que vamos a verlo Siguen llegando los fanáticos al concierto de Fito Páez Aquí me encuentro con tu nombre y apellido Arianna Pimentel César Rondón Yo quiero saber, ¿quién acompaña a quién? Yo lo acompaño a él ¿Tú eres el fanático? El fanático soy yo, bueno 30 años de que Fito Páez se presentó aquí y bueno Retornando a ver a esa estrella del rock argentino ¿Ya lo habías visto anteriormente acá en Venezuela o es la primera vez? No, ya es segunda vez, lo vi cuando estuvo antes, lo vi en Barquisimeto, lo vi aquí en Caracas Bueno, ahorita otra vez de nuevo en el poliedro Quiero que me muestren sus entradas, ¿a qué distancia van a estar viendo a Fito Páez? Bueno, en esta oportunidad estamos VIP Lo van a disfrutar como es De cerquita Muchísimas gracias por acompañarnos Esperamos que disfruten de este concierto Así como nosotros continuamos disfrutando de la programación de Globovisión Qué bella Gaby Y momento de marcar otra pausa en este programa de esta noche Que es de una hora al regreso Sí, acá van a estar con nosotros en el estudio Nuestros invitados, Han y Kawan Y también van a estar los Cadillacs Así es, ustedes no se vayan Y no se despeguen de las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculos Vos pensás en tu revolución Yo pienso que te falta mucho